La lucha para lograr la devolución del 30% de los fondos de pensiones continúa en la República Dominicana. Esta vez la Organización Popular Los Peregrinos se congregaron en la ciudad de Moca para reclamar el derecho de los contribuyentes. Estamos abogando para que los fondos de pensiones sean reales efectivamente para nuestros trabajadores. No podemos permitir que inventen con los fondos de pensiones. Nosotros entendemos que después que una gente finaliza su ardua labor, laboriosa, necesita descansar en su casa. Y los fondos de pensiones tienen que estar ahí para que esa persona goce y disfrute después de haberlo dado todo por la patria. Hemos iniciado, hemos iniciado hoy y eso queremos, que muchas instituciones se unan también al mismo clamor. La lucha por el 30% de los fondos de pensiones se inició a pocos meses de la pandemia del coronavirus. El diputado Pedro Botello ha sido el protagonista de esta lucha. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.